Hola amigos de Buller TV, estamos en la sesión de fotos para mostrar la nueva polera de nuestro club. ¿Quieren ver las imágenes y quién es nuestro modelo? Pues no se pierdan este programa. Me encuentro con el modelo oficial de nuestras nuevas poleras. ¿Cómo te sientes, Willy? Bien, bien. Me tocó a mí la sesión de fotos, así que contento. Muy linda la nueva alimentaria, así que esperemos en el próximo partido poder lucirla y esperemos que a la gente le guste como a todo el plantel. ¿Qué tal la sesión de fotos? Ya ahorita como modelo, ya no futbolista, modelo. Sí, no estoy acostumbrado, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible, así que espero que quede bien. ¿Qué te parecen los uniformes? No, muy bonito todo. Lo que he visto hasta ahora, los compañeros también, la verdad que todos han quedado muy contentos, así que queremos usarla ya. ¿Ya tienes algún favorito? ¿Te has probado dos? Sí, no, esta me gusta muchísimo, aunque la tradicional es la celeste, pero creo que la blanca es muy buena. No se pierda la sesión de fotos y que vive el Bolívar. Bueno, la nueva piel del Club Bolívar y de los hinchas ha llegado, es la marca Marathon. Todos los hinchas ya la pueden adquirir en Bolívar Manía, tanto en el edificio litoral como en Bolívar Manía del Megacenter, en nuestra isla que tenemos el Megacenter. Los precios son para abonados a 200 terna y a 269 bolivianos para los no abonados. En todos los hinchas ir el sábado a las 8 de la noche al partido del Club Bolívar, vistiendo la nueva camiseta junto con tu club. Bueno amigos, estuve muy buena la sesión de fotos, no se pierdan el partido del sábado, los quiero ver allí y apoyando a nuestro club. Esto es Bolívar TV. Gracias. 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 Gracias.